En Cómplices de Famosos, tenemos a nuestro gran amigo Lucho de Talla XL, Diversión, Alegría y Concursos. Además tendremos la segunda parte de la entrevista de las gemelas Benavides de su hermanito Cevitas. Alegría, información, porque somos Cómplices de Famosos. Cómplices de Famosos, este viernes, 14 horas, solo por Majestad Televisión.